Hola, soy José Antonio, soy periodista venezolano, tengo mucho tiempo viviendo acá en Madrid. Me dedico a las artes escénicas, títeres, performance, y Axa me ha invitado a compartir mi platillo estrella, que es la yaquita de chicharrón. La yaquita es un envuelto de masa, como si fuera la harina de maíz, con agua, con chicharrón que se envuelve en hoja de maíz y se cuece en agua o sancocha, como decimos en Venezuela. Entonces, el primer paso para hacer la yaquita de chicharrón es tomar las hojas de maíz, que vienen secas, y las colocamos en agua caliente. Hay que tener cuidado porque son muy frágiles cuando están secas y se pueden romper, se pueden resquebrajar. Lo que queremos es que se ablanden y que estén manejables. Entonces, ahora queda todo debajo del agua. Es importante que la hoja quede cubierta con el agua para que se hidrate bien. Así aprovechamos también de limpiarla un poco, de quitarle alguna impureza que tenga, y de que quede bien, bien manejable, bien suavecita. Entonces, una vez que nos cercioramos de que el agua está cubriendo, de que la hoja está bien adentro, retiramos hasta que toda la masa esté completamente lista. Como yo me estoy dedicando a esta actividad de manera profesional, utilizo un peso, pero ustedes pueden utilizar el viejo método del ojo por ciento. Para hacer unas 20 yaquitas, aproximadamente, usamos aproximadamente un kilo de harina de maíz. Utilizamos un litro y un poco más, unos cinco tazas de agua fría. Aproximadamente un medio kilo de chicharrón, 400 gramos, 450 gramos, un par de cucharadas de comino, una cucharada de sal, una cucharada de azúcar, aproximadamente. Es curioso que en las recetas venezolanas hay un punto de sal y un punto de azúcar. Es como una especie de balance entre lo salado y lo mismo. Ahora bien, el debate, ¿cómo se hace la masa, cómo se maneja la harina del maíz? ¿El agua o la harina primero? En mi caso yo utilizo agua muy fría porque ayuda a hidratar mejor la harina. ¿Por qué yo utilizo el agua de primero y la harina de segundo? Porque puedo controlar los grumos. Puedo mezclar primero las especias, que es lo que vamos a hacer ahora. Ponemos la sal. Ponemos el comino. Y ponemos el azúcar. Mezclamos con el batidor. Por esta razón, yo prefiero utilizar el método del agua primero. Porque las especias en polvo se dividen mejor. Y luego ya me toca echarlo en la masa directamente, pues ya cuesta un poco más. Lo mezclamos a que esté homogéneo. No hay que asustarse mucho con el color que queda así como marrón. Porque cuando le ponga la harina, va a tomar un color blanquito de ayakita. Así que no hay miedo con eso. Vamos agregando la harina poco a poco. Y este es el kit de la cuestión. Si yo pongo la harina de primero y le echo el agua, hay más facilidad que saca la bruma. Mientras que así yo voy amasando de una vez. No tengo que hacer como un proceso de doble amasado. Según mezclando. El agua está un poco fría. Entonces, con el calor del cuerpo, el calor de la mano y el movimiento, hacemos que la harina se vaya integrando fácilmente. Y lo más importante, sin glumos. Aquí ya vemos que va cuajando. De verdad que yo lo hago así, de esta manera. Yo formo parte del bando del agua primero. Mira, que hay un glumo, lo vamos deshaciendo. Y seguimos agregando. Tampoco se le agrega toda la harina de una vez. Para poder controlar la suavidad. Si echamos toda la harina de una vez, es como echar el... Es la harina de primero y el agua de último. Así podemos ir controlando la suavidad. Bien, un truquito que yo uso es apretar la masa como si fuera plastilina. De esta manera. Nos aseguramos de que no haya grumos. Ya luego empezamos a amasar. Y ahí tenemos... Digamos, el amasado tradicional. Pero como ya hemos... Colocado la harina poco a poco y hemos evitado los grumos, ya está prácticamente listo. Hacemos la prueba. Ya está prácticamente lista. Metimos el dedo. Si sale limpio, pues todavía queda un grumito. Metimos un poco más de harina. Esto es lo importante de no poner toda la harina de una vez. Porque se nos puede endurecer muy rápido. Entonces, de esta manera vamos calibrando poco a poco. También vamos calibrando el gusto. Esto vamos probando así en crudo. Si nos queda muy salado, si nos queda muy condimentado. Y es el momento ahora de corregir. Ya de nuevo, ya es más difícil. Regregamos un poquito el chicharón. Mezclamos. 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 Una vez que la masa está lista, que el chicharrón está incorporado, voy a empezar las pelotitas de masa, aproximadamente 150 gramos. Ok, es importante, ahorita no es muy importante que queden muy bonitas, porque luego le vamos a dar la forma definitiva, entonces esto es simplemente para tener la proporción de lo que vamos a hacer. Una vez que tenemos la masa, que ya está lista para ser envueltas, agarramos las hojas, las colamos, quitamos el exceso de agua. Hay un detalle, las hojas suelen ser irregulares, entonces nos podemos encontrar con una hoja que es bastante grande, que no sirve para envolver de una sola vez y luego nos encontramos con unas hojas que son un poco más pequeñas, o sea, cuando nos encontramos con algo así, pues a veces tenemos que coger otra hoja, agarrarla y complementar y envolverla. Esta por ejemplo es una maravilla, porque sirve para envolverla de una vez. Quitamos, hacemos una tirita, que no sirve para envolver, y ponemos alguna más. El agua está hirviendo, la masa está lista, las hojas están suaves, simplemente armamos. Tomamos la pelotita y hacemos un bollito. Los bollitos que hacemos en la casa, para los que no conocen la cultura venezolana, si hacen esto, ya es un bollito. Se cuece en agua y ya está lista. Nosotros con esta misma forma de bollito, la ponemos en la hoja aproximadamente a la mitad. Esta parte de aquí es dura. La cortamos. Cubrimos. Y doblamos como si fuera un regalito. Y esta es la parte característica de la yaquita, es la cinturita, digamos. Hacemos este movimiento. Y queda la forma como una de una guitarra. Amarramos. Hay un dicho muy gracioso en Venezuela, cuando a una persona está mal vestida, o que la ropa no le queda bien, decimos que está como una yaquita mal amarrada. Esa frase viene de acá. Cuando la yaquita no se amarra bien, esta está bien amarrada. Y terminamos arriba. Torcemos un poquitito para darle una forma. Puede pasar que nos encontramos una hoja que está rota, o es mucho más pequeña que las otras. Entonces, hacemos el mismo bollito. Colocamos. Aproximadamente a la mitad. Como ven, nos cierra. Esto nos vale para amarrar. Lo que hacemos es, terminamos de quitar. Y envolvemos con otra que es también pequeña, que tampoco nos valdría. Es importante que la yaquita quede bien envuelta, para que no se salga el contenido. Colocamos a esta parte que es cinturita. Y ahí está cubierta por todos lados. Aquí la cinturita nos la vamos a poder hacer como esta. Está muy abajo. Reforzamos un poco. No. Ok. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!